La situación ya no dio para más, hubo pensiones que se cerraron, los muchachos le cortaron la luz, no tienen plata para nada, para mandar a los chicos a la escuela, bueno, entró en receso la educación, pero bueno, eso, vinimos a obtener algunas respuestas, que fue favorable, creo. Creo que conseguimos algo, o sea, obtener una movilización mañana, que forzara la movilización mañana. Ramiro, hablamos de obras públicas que tienen que ver con la provincia de Jujuy. Sí, claro, exactamente, obras públicas, viviendas, digamos, que se están terminando, diríamos ya, ya están en las últimas etapas de cierre. En obras se paga por quincena, sí suelen atrasarse, pero no mucho. Hoy ya esta situación, ya desde el mes de junio que venimos atrasados, y julio más, diríamos tres quincenas más el aguinaldo más. La obra se inició con casi 100 empleados, 100 obreros, y actualmente ahora quedamos unos, creo que 30, 40, no somos más. Acá nos juntamos de dos obras, tanto de 39 viviendas y 96 viviendas de Palpalá, que están en Palpalá.